hola chicos bienvenidos a esta nueva serie ya ha hecho un episodio hace bastante tiempo pero me olvide continuar la serie tuvo bastante vistas y esta vez vamos a continuar la de de principio a fin y bueno empecemos tuve 65 vistas aquí estoy otra vez con la madre zorra zorro perdón a ver con el rededor de los coros unas ciervos me he olvidado subir vídeos pero tampoco fue tampoco fue muy mencionada por ejemplo perdida pero como tuvo muchas vistas en ese momento pues pues he empezado de nuevo así ya no recuerdo mucho así que no pasa nada y recuerdo por aquí que teníamos que ir por el bosque y luego llegar a una fuerza y y nacen nuestros bebés vale el parque el contexto pues es que el bosque se quemó por diversos motivos a ver creo que era por aquí verdad si ah si si sabía yo algo vale por aquí pero el juego básicamente pues es de mofuchar de rededor si moverse en un lado de los que si a ver si a ver si ah esto ya no lo recuerdo eh vale 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Mierda! Es que no entendí muy bien que tenía que hacer el pulsar del X o no Es muy raro A ver, esto aquí no Es por aquí Gracias El flor ganador Tengo que mantenerla apretada Y ahora puedo Tengarles el color de los ojos A este Lo voy a dejar Rosita Más como así Este... Lo voy a dejar Creo que así Creo A ver este... Lo voy a dejar Lo voy a dejar Así Lo voy a dejar No Así Creo que están bien Lo voy a escribir por los comentarios Que nombre Queréis que los ponga Los cuatro Ya Nosotros Bueno Llego al invierno Ahora tengo que ir a comer Bueno, a buscar comida Por aquí seguramente no es por Por que estuvimos antes Esta la cueva Para interactuar No hay nada Por aquí No hay nada No hay nada Me estaba abriendo la boca y pensé que era radioactivo Pero bueno Vale, cachorros Espera Espera Aquí Perfecto Perfecto No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Por ahí Por ahí No hay nada 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 Pero no hay nada No hay nada video que he subido se me había muerto un cachorro, creo ah pues no no Oh no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, hay algo más. A ver qué pasa aquí. Oh no. Ok. Vale. Vale. Ahí va en un barco. No, no, no. Por aquí hay algún lugar. Por aquí seguro. Por aquí tampoco. Oh. No, por aquí tampoco puede ir. Por aquí ya no hay peces. No, no, no. No sé si tendré que ir recto por la otra parte porque por aquí ya no hay nada. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con vosotros? A ver, comida... Vale, comida... Perfecto. Tenemos comida... Pues, pasó igual... Y no había nada que podíamos hacer... Y ya me había olvidado... Como perdí al cachorro... Creo que he llegado a un punto... Donde también tenemos que pillar los cachorros... Pero creo que es mejor opción dejarlos en la cueva... Pero no sé... Ah, vale... Es un grande... No sé... 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 Pero hay que ver si se ha abierto el camino o no... No sé... 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 Ah, esa habilidad de cachorro, saltar y saltar, bueno, cachorros aprenden nuevas habilidades en lugares concretos, hay nuevas, ahí, perfecto. Ahí hay algo, pero qué es ese, dice el mapa que puede irme por aquí hacia la derecha, no, a ver, aquí, vale, puede hacer derecha por aquí, veamos. Ah, por ahí. Ah, mierda. Me escapo. Perfecto, cachorro, a comer. Uff, cuánto los ha llenado el conejo. Vamos a seguir explorando por aquí. Aquí es una zona donde puedo pasar por aquí, pero no puedo volver. Interesante. Bueno. Programas, lugares donde ponen nuestra casa. Acá, cachorros. Ah, es aquí. A ver. A ver, tomar. Comer. Puede pasar aquí. Pefetto. Ok, ya da aquí. Ok, ya es aquí. Ah, con círculo Ok, ok No sé qué es esto Ah Ah, puedo llevarlo Si quiero, pero Aquí Esta será Vamos a volver entonces Vamos a explorar esta parte Muy rápido Espero que no hayan animales Grandes como osos Ciervos que nos puedan atacar Ahora por aquí no Ahí por aquí es que hay Ahora aquí hay algo Balón, pez Perfecto Voy a ver cuánto he grabado Vale, 22 minutos Ahora vamos a casa Y De momento el juego Pues he explorado más que En el video pasado Ok Perfecto Bueno, espero que os haya gustado El primer video Si queréis más videos Puedes darle like Y suscribiros Y Nos vemos Chau 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 Gracias.